Arranca los competidores de la séptima en Goffre Impar, la partida es algo lenta para Secret Lover, como siempre dando ventaja se queda último, saltar rápidamente el ejemplar Falfurrias a tomar la punta, ya viene bajando un poco y esto hace levantar al jinete del matador y el ejemplar de Money in Motion, también queda en el cuarto, pasó al segundo lugar Private Tough, en el tercero viene quedándose el matador junto al uno Money in Motion, en el quinto trata de acercarse Tick Captain junto al ejemplar Big Cause and I, mientras que Secret Lover tal como partió está en la última colocación, Falfurrias está adelante en 23-3 el primer cuarto de milla, el favorito Private Tough está en el segundo, en el tercero el matador, en el cuarto Money in Motion, en el quinto por la baranda Big Cause and I, luego trata de acercarse el callo Tick Captain, mientras que el número 6 el ejemplar Secret Lover está en la última colocación, el 5 Falfurrias está en punta, ventaja de cuerpo y tres cuartos, Private Tough continúa en el segundo, en 47-4 la media milla, en el tercero el matador, en el cuarto Money in Motion por dentro, en el quinto intenta acercarse Tick Captain, junto a este lo viene haciendo Big Cause and I, y continúa el callo Secret Lover, en el último lugar, se defiende Falfurrias con la monta de Zayas, allá viene el favorito Private Tough a tratar de comprometerlo, hacer lo propio el matador, en el cuarto Money in Motion, al quinto intenta meterse Big Cause and I, luego lo viene haciendo por fuera Tick Captain, mientras que el 6 sigue muy lejos en el último puesto, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin, para la séptima de la tarde, Private Tough por el centro, se va a la punta, Falfurrias queda en el segundo, Money in Motion trata de meterse en la pelea para el tercero, Private Tough con Paco López está en punta, ventaja de cuerpo y tres cuartos, insiste el matador y el uno para el segundo, pero parece tarde, les ganó el 7 el caballo Private Tough, en el segundo el matador, tercero Money in Motion, cuarto en pasada final Tick Captain.